Hola, hola, estamos con Josefina Almagro, nueva Star Archiver del equipo. Buenas, unas palabritas. Divermes. Aquí estamos en la Feria Mercurio de Málaga. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Veo mucho color, mucho colorido, muy bonito todo. Bastante colorido. Aquí tenéis la máquina en spray. ¡Wow! Compatible con las cápsulas. Yo no juego con las máquinas. Ah, qué bueno. Bueno, ¿y qué se siente siendo Star Archiver? ¿Qué ha cambiado en tu vida? Más peso, una estrella. Más peso. Tu primera de muchas estrellas. Enhorabuena, Josefina. Pensarán más, pero por ella vamos. O sea, que están entornados.